Hola, muy buenas noches y bienvenidos de nueva cuenta a su resumen de noticias tecnológicas de eco latinoamericano. Mi nombre es Roberto Martínez y el día de hoy vamos a hablar principalmente de noticias relacionadas con el sector energético de México. Comenzamos con esta nota del país de Karina Suárez, la vamos a leer un poco y la vamos a comentar. Vamos a hablar un poco de Pemex y la empresa NVIDIA que como sabrán desarrolla chips que se utilizan actualmente para inteligencia artificial y bueno tienen un plan para utilizar esa inteligencia artificial para mejorar la extracción de petróleo en México. Hay preocupaciones sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial y hablaremos sobre cómo China lidera la creación y generación de patentes con respecto a su competidor más cercano que es Estados Unidos. Pues bueno, en esta nota de Karina Suárez del país vamos a leer la nacionalización de la nacionalización a la entrada de Pemex, el callejón sin salida para explotar el litio en México. La extracción del mineral está en el limbo por la reciente batalla entre el gobierno de López Obrador con la China Ganfeng Litium por unos yacimientos en Sonora. Recordarán que ya hemos mencionado que ya se había establecido, bueno ya se había aprobado este recurso legal que hizo Ganfeng, esta empresa china que tiene varias empresas que se dedican a la minería, ubicadas en Sonora, porque ya había concesiones para que ellos pudieran explotar el litio y bueno, aquí lo que acusan en este medio en el país o lo que se dice es que A dos años de que el gobierno de López Obrador nacionalizó el litio, México no ha extraído un solo gramo del mineral. En abril de 2022, el presidente mexicano reformó la ley minera para establecer al llamado oro blanco como patrimonio de la nación y reservar su exploración y explotación al Estado. Y en aras de este objetivo, el ejecutivo creó la empresa paraestatal Litio MX. Sin embargo, en el balance de la estrategia, los resultados son escasos y los litigios se acumulan. El mes pasado, la minera Ganfeng Litium solicitó un arbitraje internacional contra México después de que el ejecutivo cancelara sus concesiones en Bacadehuachi, Sonora. La dirección general de minas argumenta que la compañía china no cumplió con los requisitos mínimos de inversión. Frente a ello, la minera china, quien adquirió los derechos en Sonora en 2021, replica que los desembolsos sí se han realizado y exige la recuperación de las concesiones, así como una compensación económica por las supuestas violaciones a los tratados de inversión entre China y México. Será un asunto al que darle mucho seguimiento porque incluso hablan estos medios como El País que sienta un precedente este hecho con respecto a otras empresas que quieran invertir en México. Bueno, entre los puntos están las especificaciones de este hecho, que son 10.000 hectáreas en Bacadehuachi, Sonora. El proyecto se ha detenido en seco, que es el proyecto de litio más avanzado en territorio nacional, el cual estará en un impase hasta que el arbitraje internacional concluya. A esta batalla se suman las dificultades económicas y técnicas internas para corroborar el verdadero potencial de México como productor de este mineral. Las principales reservas de litio, recordemos que están en Argentina, Chile y Bolivia. Aquí lo menciono como el triángulo de litio. Este es un mapa con las empresas que van a explotar este mineral o que pretenden explotar este mineral al este de Sonora. Este es el territorio al cual están sujetas. Y bueno, nos hablan de la historia de que la minera británica vendió un yacimiento a esta China, por lo cual los chinos son los que tienen todos los derechos de explotar estos yacimientos, que tiene una vigencia de 2060 y 2065. Dice aquí que la compra-venta de los derechos mineros tenía todo el sentido si se consideraban las reservas proyectadas en este yacimiento en Sonora. 8.82 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Ahora, la empresa defiende ante la Unidad de Arbitrajes Internacionales del Banco Mundial que dichas concesiones no pueden verse afectadas por la reforma a la ley minera de 2022 porque fueron otorgadas antes de la modificación, en 2021. Hasta el año pasado, la minera presupuestaba una inversión de 800 millones de dólares en Sonora, un desembolso millonario que está en el tintero. Bueno, entre las otras cosas que se mencionan aquí es que solo las empresas de Asia tienen la capacidad técnica de extraer este litio. El litio que se extrae del triángulo del litio en Bolivia, Chile y Argentina es de más fácil extracción debido a que se encuentra en Salares, que son unos lagos salados, mientras que en México se encuentra en otro estado, en roca, en este material que mencionan aquí. Carbonato de litio principalmente. Y bueno, se habla aquí de la empresa Litio MX, que se trató de contactar al presidente de esa par estatal, no quiso dar declaraciones. Hablan de que Claudia Sheinbaum sí, pues ve con buenos ojos la combinación de la inversión pública y privada. Pero bueno, mientras tanto será un asunto al cual darle seguimiento. Porque pues se refiere a recursos que se encuentran en territorio mexicano. La siguiente noticia tiene que ver con la empresa NVIDIA. Esta es una exclusiva que le dio el presidente de NVIDIA en México a El Universal. Pero aquí podemos encontrar un resumen de esta noticia. Dice que, esta es noticia del 5 de julio, considerada la tercera empresa más valiosa del planeta por capitalización bursátil, NVIDIA sostiene charlas con el gobierno mexicano y empresas privadas para colaborar en nuevos desarrollos de tecnología y grandes sistemas de cómputo a fin de aprovechar la inteligencia artificial. En entrevista con El Universal, el director de la diversión Enterprise de NVIDIA para América Latina, Marcio Aguilar, dijo que ya se han tenido acercamientos con Pemex, la cual busca dotar nuevas tecnologías en perforación de pozos, así como el procesamiento de grandes cantidades de datos a partir de inteligencia artificial. Hay mucho en la parte de diseño de ingeniería. Ahora ya empiezan a buscar muchas cosas de simulación para mejorar la perforación de pozos, porque hacemos eso muy bien en Brasil. Hoy toda esa parte está en Houston y quieren traerlo a México. También se va a comenzar en otras áreas con el desarrollo de un modelo de lenguaje para optimizar los procesos dentro de la organización, comentó el directivo del fabricante de chips. Bueno, a esto lo vamos a juntar con una preocupación que expresa David Kahn del medio Sequoia. Dice que hay una posible burbuja de la inteligencia artificial. ¿Y por qué menciono estas dos noticias al mismo tiempo? Bueno, resulta que muchas de las empresas que están comprando, bueno, esto es lo que explica aquí en su nota, muchas de las empresas que están consumiendo los insumos de NVIDIA, consumen mucho hardware, mucha energía eléctrica, mucha capacidad de procesamiento, muchos técnicos, pero los resultados en términos de capitalización, en términos de productos que se puedan vender al público, aún no regresan el suficiente dinero para que estas empresas sean rentables. Podemos ver los ejemplos de ChatGPT que tiene sus altos y sus bajos, pero muchas otras empresas no alcanzan a tener ese retorno de la inversión que están realizando. Mientras tanto, la IA sí consume muchos datos, mucha información, mucha energía eléctrica, más todo lo necesario para que funcione su hardware. Por eso habla de que esta posible burbuja no afectaría a empresas como NVIDIA, sino a todas las que le consumen esos insumos. Pues bueno, podemos notar que, además de eso, esta empresa NVIDIA, que aquí ponen como la tercera, ha estado bailando entre ser la tercera más valiosa, la segunda más valiosa y la primera más valiosa en el último mes, dependiendo del día. Esta empresa NVIDIA ya tiene esta tecnología operando en Brasil. Es decir que ya se utiliza inteligencia artificial para mejorar los procesos de cualquier tipo de empresa. En este caso, hablamos de las empresas petroleras. Aquí estamos viendo que hay un interés de NVIDIA por potenciar a Pemex, y Pemex está en una posición para probar estas tecnologías. Y bueno, aquí lo mismo, esta es la nota de Shataka. Mencionan lo mismo, los proyectos buscarán desarrollar inteligencia artificial que facilite la perforación de pozos y el procesamiento de grandes cantidades de datos. Según Aguiar, el presidente, que es el de Latinoamérica, ya ha tenido éxito en la perforación de pozos en Brasil. Toda esa tecnología está en Houston y quiere entrarla a México. Bueno, aquí nos mencionan otra noticia que incluso se espera que NVIDIA le venda 12 mil millones de dólares de productos a China a pesar de las restricciones. Incluso se habla de por ahí un mercado negro debido a que hay tantas restricciones que están traficando con tarjetas gráficas que llegan a China, pues por otros medios para evitar los grandes impuestos que se pagan. Nos hablas de esta guerra comercial. Y lo que hemos visto a lo largo de estos tiempos, los chips de NVIDIA se han convertido en uno de los productos más codiciados en el mundo de la tecnología. Y mientras veamos que efectivamente pueden potenciar a industrias o a empresas del sector eléctrico de manufactura, pues seguramente vamos a ver cómo pues esta demanda de chips pues crece, aumenta con su respectivo riesgo a que las empresas que inviertan no obtengan un posible retorno. A esto es a lo que se refiere la preocupación de David Kahn. Y bueno, ahora vamos con noticias más amables. Una nota del economista que nos habla de que en México hay una buena disposición o que se está trabajando muy bien con tecnología en México. Dice aquí que México tiene un buen posicionamiento tecnológico, inversión creciente y buenos ingresos en inteligencia artificial. Un noveno sitio en exportaciones de alta tecnología y un marco normativo sólido que le permite librar controversias. Pero aún tiene muchos retos que enfrentar para alcanzar un nivel óptimo en materia de gobernanza de la IA. Múltiples estudios estiman que los desarrollos de la IA pueden incrementar el PIB mundial entre un 1.5 y un 2% en 10 años y que podrían impactar en la transformación desde el 40% hasta el 60% de los empleos en el mundo. Se establece en el reporte de evaluación del Estadio de Preparación en Inteligencia Artificial de México presentado este miércoles por la UNESCO en el Senado de la República. El documento, realizado en colaboración con la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, ANIA, y con el apoyo del Centro OI para la Sociedad del Futuro, mediante un proceso abierto y plural con más de 250 personas y representantes de los gobiernos federal, estatales, órganos autónomos, organizaciones civiles de la Academia y la iniciativa privada, responde al conjunto de iniciativas que lidera la UNESCO para preparar a los países no sólo con datos y generación de conocimientos, sino también en su aplicación para orientar políticas públicas y mecanismos de gobernanza. México podría consolidarse como referente de gobernanza para el desarrollo ético y efectivo de la Inteligencia Artificial, de incursionar en un diseño institucional incluyendo un mapeo de su ecosistema y un marco jurídico específico y lograr emitir una estrategia nacional integrada en su plan de desarrollo, un desafío en el cual puede cooperar la UNESCO. Señaló Gabriela Ramos, directora general adjunta de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas. Pues bueno, también ya tenemos la noticia de que habrá Secretaría de Ciencia, ya el CONACYD deja de ser comisión y bueno, ahora hay más responsabilidad con respecto a esta Secretaría de Ciencia. Lo menciono porque ya tenemos una tendencia de que la inteligencia artificial efectivamente puede aumentar en un 1.5% y un 2% el PIB de los países que la sepan utilizar. Y pues bueno, esos son los retos y las oportunidades que se tienen en México. México, aquí unos cuantos datos más, México ocupa el tercer lugar en tecnología en América Latina, el noveno lugar en el mundo en exportaciones de alta tecnología que superan el 14.2% y nos mencionan que el 95% de las patentes en IA se concentran en México y Brasil. Bueno, habrá que... vamos a revisar el dato, lo vamos a escribir aquí en la descripción de este porcentaje cuánto produce México y cuánto Brasil. Y pues bueno, pasamos a la última noticia que tenemos de Reuters, que China es quien lidera las patentes relacionadas con inteligencia artificial, dice un reporte de las Naciones Unidas. Y pues bueno, está muy alejado de... con respecto a otros países, con respecto a las IAs generativas como chatbots, sistemas que llenen datos, aprendiendo cuáles son los datos anteriores que se han colocado. Y bueno, su rival más cercano que son los Estados Unidos, pues están bastante lejos. Tenemos que hay más de 50 mil patentes aplicadas desde la década pasada, de acuerdo a la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual o WIPO, por sus siglas en inglés, que ve que aumenten las peticiones de patentes en varios países. Y bueno, también se menciona este dato para que se den una idea de que estas IAs, por ejemplo, las IAs generativas, se pueden generar muchas de ellas con librerías que son de software libre, como las que utilizan algunas librerías de Python. Es decir que cualquier persona podría generar sus propios scripts o sus propios códigos de IA generativa. Es por eso que tenemos hasta 50 mil patentes solicitadas en China para desarrollar, pues bueno, pueden patentar un tipo de chatbot, pueden patentar varias aplicaciones que generen, ya sea texto que convierta en texto a video, que convierta en texto a imagen, porque como les comento, existe mucho software libre para realizar estas tareas. Y pues bueno, esto es todo en el resumen de noticias de hoy. Nos vemos en la siguiente edición de las noticias de ECO Latinoamericano. Nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse al canal y darle like, comentar para que el algoritmo de YouTube nos posicione más. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!